Sabrías mi nombre Si te viera en el cielo Sentirías igual Si te viera en el cielo Sé que debo aguantar Y continuar Sé muy bien Que mi lugar No es el cielo Tomarías mi mano Si nos vemos en el cielo Me ayudarías a seguir Si te viera en el cielo Mi camino encontraré Por el día y la noche Sé que no me quedaré Aquí en el cielo El tiempo te puede derribar Y tus rodillas doblar Piedad Romper tu corazón Emplorar piedad Por piedad En la puerta de atrás En la puerta de atrás Seguro que hay Y sé que Ya no habrán más Lágrimas Lágrimas en el cielo Sabrías mi nombre Sabrías mi nombre Si te viera en el cielo Si te viera en el cielo Sé que debo aguantar Y continuar Y continuar Sé muy bien Que mi lugar No es el cielo Sé muy bien Sé que mi lugar No es el cielo No es el cielo No es el cielo Sí te viera en el cielo